Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Tom Holland confirmó que su contrato que mantiene con Marvel Studios y Sony Pictures para interpretar a Spider-Man finalizará con Spider-Man No Way Home. Y frente a esta situación ha hecho público que no quiere dejar de interpretar a este famoso superhéroe de las cinco películas. Capitán América Civil War, Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War, Avengers Endgame y Spider-Man Far From Home. Pero mientras los estudios aún no anuncian sus planes formales para que el Spider-Man de Holland siga después de Spider-Man No Way Home, en entrevista con USA Today, el actor reafirmó su interés por seguir dando vida a Spidey por cuanto tiempo más sea posible. Spider-Man No Way Home pretende estrenarse en diciembre de este año y aunque todavía no hay muchos detalles sobre la trama que tomará esta película, realmente los rumores en redes sociales son muy grandes donde Tom Holland tal vez no sea el único Spider-Man en la cinta. Y pese a que Holland lo sigue negando, no podemos dejar de pensar que sería fantástico ver un supuesto cameo de Tobey Maguire o de Andrew Hartford en la misma película. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, sigue aquí en Gluck NX. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, sigue aquí en Gluck NX.